¿Querés comer la mejor comida aquí en Esquel? Comida pero gourmet gourmet de la calle al paso Conocé la bracita aquí de la familia de Santiago Narváez Vas a conocer comida muy pero muy buena Aquí en el centro de Esquel, pegadito a bomberos Vení, pasá y conocé lo que es este lugar increíble Para comer todos los días Lomitos, milanesas, hamburguesas, choripan, fritas Exquisitos como siempre Y ahí vamos a charlar con el gran cocinero Acá uno de los grandes cocineros, Santiago Narváez ¿Cómo estás Santiago? Todo bien, todo bien Contanos, ¿cómo arranca este emprendimiento? Mirá, nosotros somos de Santiago del Estero Han sido así criados Chacarera full sur Chacarera full Y con mi papá, por X motivos, vinimos acá a lo que es el sur Nos instalamos en Lagopuelo, estuvimos 6 años ahí Qué suerte que nos eligieron a nosotros después Sí, 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 después como todo Viste con el tema este de la pandemia, todo eso Nos obligó a minimizarnos un poco Y preferimos algo fuerte Movible, lo transformaron Sí, y nos mudamos para acá para Esquel Porque la verdad que nos encantó Vinimos a pasear y nos gustó mucho Y calculo que es una plaza más grande también, ¿no? Es otro tipo de movimiento Porque es, ¿cómo decírtelo? Es una ciudad gigantesca Pero mantiene todo lo que es la esencia del pueblo en sí Muy buena descripción Y la verdad que me gustó mucho Y nada, con mi papá dijimos Vamos a poner un carrito Lo compramos, lo armamos Por eso está un poco así medio artesanal Pero... Está perfecto, perfecto Poco a poco lo pudimos ir armando Y él lo primordial quería que fuera todo a la parrilla Que tenga ese sabor La carne que tenga ese sabor No a sartén Sino que tenga el sabor al carbón Que le da otro gustito Aparte está todo impecable lo que está Porque está todo no solamente artesanal Sino todo impecable Porque la parrilla es muy bueno Claro, la armó él Y bueno, tratamos de ir día a día Y Dios quiera Además, ¿lo armaron ustedes? ¿Me decís? ¿Todos lo armaron ustedes esto? Todo, todo, todo Hizo las divisiones Lo que es la parrilla Se cierra, se abre Acá tenés para bajar Ah, bueno Saca el carbón que necesitas Lo sacás Excelente Lo pones acá Excelente Qué grande Contanos cuáles son los productos que ustedes elaboran Lo que es ahora en esta línea Estamos teniendo lo que es lomito De carne, de pollo Estamos teniendo también hamburguesas caseras Medallones grandes Ah, bueno Son bastante completos Es más o menos como para una familia entera Qué grande Son bastante completos Los lomitos son también de buena Con de buen tamaño Después tenemos los pechos de alipán Porciones de fritas Y contamos también con Lo que es matambre Pero ya más cerca de la temporada Ah, bueno Hacemos un menú un poquito más extenso Mirá vos Y otra consulta Recién cuando me... Siempre paso por acá y los veo, ¿no? Pero cuando me acerqué vi que tienen delivery también Tenemos delivery, sí Contanos eso, por favor La gente por lo general La que nos viene a comprar acá Es gente que... O sea, por X motivo No puede acercarse Tiene un número de teléfono Nos llama Nos hace el pedido Y se lo acercamos Perfecto Es delivery sin cargo ¿Es siempre a la noche O también están a mediodía? Estamos de lunes a lunes El horario es de 11 de la mañana a 3 de la tarde Y a la tarde estamos de 7 a 11 y media ¿Consultan notas o notan ustedes familiarmente Cuando hay turistas y cuando no hay turistas Impacta más en este lugar O es más el mercado interno en el que se mueven ustedes? Por lo general Obviamente se nota la presencia del turismo Más que nada en la época ahora del verano Pero, ¿cómo te digo? La gente... Es el mercado interno Es el mercado interno Hay muchos movimientos de la gente de Esquiel Que gracias a Dios elige lo que es los productos de acá Qué bueno Y también ayuda a lo que es el consumidor y esas cosas Excelente Bueno, Santiago, aprovecho para saludar a tu familia también Y decirle a los vecinos y vecinas de Esquiel Que se acerquen de acá Ya tenemos nuestra clientela así Primer nivel, ¿eh? Santiago, un gusto enorme Igualmente Recuerden aquí la bracita Fren al lado de Bomberos del clásico Estación de Bomberos Van a encontrar Una última pregunta Me estaba yendo Sí Las sillas esas Para alguien que quiere venir ¿Se puede venir a...? Sí Uy, qué gran Justo ahora no Por el tema de que está el tiempo Todavía no mejoró Pero por lo general Ponemos luces afuera y ponemos mesitas Y consulta Acá Clientes ¿Bomberos tenemos clientes? Siempre están ellos Ellos son los primeros Y sí, son unos genios La verdad Se portaron bien con el espacio Nos ayudan siempre que pueden Nos dan una mano Y qué más Para ayudar más que nada a nosotros A ellos Porque ellos son involuntarios Qué grande Santiago Disculpanos por robarte un tiempo de laburo Un gran placer Santiago Narváez Junto a su familia Desde Santiago del Estero Eligieron primero Lago Puelo Luego Vinieron aquí para Esquel Y armaron Este localcito Móvil Que se llama La Bracita Y ofrecen productos Les recomiendo Son productos exquisitos Hasta mirá Recién me estaba Anoticiando Santiago Que también están trabajando Que también están trabajando En un tiempo más Con Matambre Con Matambre Esto Recuerdenlo La Bracita Acá vamos a ver Tienen el número Para mandar Whatsapp También trabajan Desde hace Mucho tiempo Y lo pueden venir a ver Aquí directamente En la avenida A Meguino Al lado De nuestro clásico Local De bomberos Voluntarios De Esquel Unos genios Los bomberos Unos genios De la familia De Santiago Recuerden Aquí en Esquel Para deleitarse Con estos carritos Que para mi Son fantásticos Son de lo mejor De lo mejor Que puede haber